Muy buenas, Ejercito Dispair, hoy vamos a empezar un juego nuevo, bueno, nuevo, Little Nightmares, hemos jugado ya a esto en el canal, le voy a dar para mientras os explico, vale, hemos jugado el juego de Little Nightmares en el canal, vale, pero ahora vamos a jugar, digamos, la segunda parte, el DLC, la historia del niño, la historia de, no sé, tienen miles de nombres, vale, pero lo que vamos a hacer es eso, es la segunda parte del juego, entonces, pues nada, vamos a ver si esto le da por cargar, hola, mira nuestra pequeña protagonista de la otra vez, bueno, si grito, pues lo siento, vale, bajaos el volumen por si acaso, quitarme el móvil del medio y todo, porque bueno, en fin, bueno, ya sabéis que estamos jugando en directo en Twitch, habrá gente que esté viendo esto en YouTube, pero estamos jugando en Twitch, ahora mismo, así que, pues bueno, vamos a comenzar esta gaita, a ver si no nos asusta mucho, eh, yo el ojo lo veo casi invisible, o sea que, tira para adelante, venga, oscuridad, voy a encenderme esta luz, socorro, vale, vamos a empezar partida nueva, vale, la historia de Six es la que ya hemos subido en el canal, y ahora tenemos la historia del niño, así que vamos a empezar la historia del niño, que tiene la misma pinta que Six, de Dispera Absoluto, recomendamos, que sí, que quiero empezar la del niño, porque la de Six ya me la pasé en su momento, vale, entonces, aunque recomiendan empezar por la de Six, pues yo empiezo por la del niño, porque, a ver, la cosa es que yo este juego lo tenía en la Play 4, vale, entonces me he jugado la historia de Six en la Play 4, y ahora, pues, me estoy jugando la del niño, aquí, en Switch, venga, vamos a jugar, bueno, vamos a jugar si esto carga, si no, pues, no jugaremos, míralo, está nadando, no sé si puedo, sí, sí, sí que puedo hacer algo, mira, puedo nadar más rápido, ¡corre niño! ¡Ay! A ver, que te, que te afuegas, ah, vale, que era así, mira, empezamos bien, los que hayáis visto Little Nightmares la primera parte, reconoceréis los sitios, yo no me acuerdo de los controles, espero que me los vayan explicando, Dios, vale, así me agachaba, Dios, 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 que por aquí estaba el de los brazos largos, ¿eh? ¡Ock! ¡Ay, míralo, dónde estaba! Vamos a hacer una cosa, vale, voy a hacer una cosa de la cual me voy a arrepentir, que es apagar la luz, y dejarme solo la pequeñita, ¡ale! Más ambiente, socorro, pero es que así voy a ver mejor la pantalla y todo Venga, vamos para allá Eh, ¿dónde estoy? No, en serio, ¿dónde estoy? Ah, aquí ¡Hola, guapo, qué tal! Espero que estés sordo, y ciego, y todo Ala, fus, 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 tira para allá, que yo me voy por el otro lado A ver He escuchado una puerta Eh, me tendré que tirar por ese agujero Eh, había algo debajo de la cama ¿Hola? ¡Ay, coño, que eso se me... Pues nada Pues nada Ya, ya estamos muriendo, ya, ya Así nada más empezar, bien Todo, todo, todo correcto, todo maravilloso ¿Quién duerme esta noche? Yo no Luego me pondré fotos de gatitos En... en... yo qué sé Sé que se me va a ver poquito la... la cara, ¿vale? Pero... A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo vi algo meterse debajo de la cama Y digo, ah, pues igual es un cosito de esos que me ayudaba en los otros juegos Pues no, va a ser... o sea, en el otro juego, en donde Six Pues no, va a ser que no, es un gusano ¡Que te tires, niño! ¡Deja de ser cobarde! Es una babosa de oscuridad que me quiere comer ¡No pises el oscuro! No, espérate, que viene igual ¡Fuera! Eso está por abajo Eso si me veía, me petrificaba ¿Puedo correr? Sí, puedo correr ¡Corran! ¡Corre! ¡Corre, niño! ¡Pom! Toma contra la puerta Pues... tendré que bajar Es que yo creo que estoy recorriendo el barco En sentido contrario Como lo recorrí la otra vez Porque yo recuerdo subir por aquí con Six Yo no tengo una luz o algo Pues no, eso es para débiles No veo, pero un cagarzo O sea, hola Vale, esto me petrifica Si me ve ¡Ay! Tira, tira, tira Vale, a ver ¿Dónde deja de verme? ¡Mira, ahí hay una sombra! Vale, aquí deja de verme Yo creo que es por aquí Que aquí no me ve Mira, mira, había una sombra ahí ¡Uf! ¡Socorro! No sé si lo estoy haciendo bien ¡Corre, corre, corre, niño! ¡Corre! ¡Corre, desgraciado! ¡No, me ve! ¡No, no, 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 no! ¡No me salvo, no me salvo, no! Pensaba que la sombra iría para el otro lado Bueno, patata Patata Os voy a dejar sordos Os voy a dejar sordos La, la, la Sí, contad las muertes Será maravilloso Venga, va, carga Que vamos a estar jugando toda la noche a este paso Socorro, tío O sea Queredme mucho, por favor Después de jugar a esto A ver Pedorro Vale, aquí tengo una sombrita Y aquí puedo correr Para acá, vale Yo creo que me va a ver Pero bueno, mira From the lost to the river Me va a ver Me va a ver Otra vez Me va a volver a pillar en el mismo sitio Lo dicho ¡Métete! Me puede la presión Vale, perdón Ya sabéis la manquez A ver Voy a entrar en estado zen En estado de no pasa nada Lira No sufras No llores Que no pasa nada Tira Que vamos a jugar Venga, ya está Ya está, vale Menos mal Menos mal Que está muy claro Que aquí no venimos buscando Un super pro, ¿verdad? Venga, niño Salta El niño dice Prefiero romperme la cabeza A que me vuelva a petrificar esa mierda A ver, ¿pa' qué lado es? Entre la memoria pez Y Y la manquez en general Métete pa' la esquina Niño, problema Tú no corras Espérame Vale, que pase Que pase pa' allá Y ya voy tranquila Venga, ahora Tira pa' allá Tira pa' allá Uf Espero que no salga nada De estas puertas Tú vete rápido Por si acaso Run, bitch, run Vale Por entre los barrotes Por entre los barrotes Niño Que cabes de so- Brass Hola Uf Uf Mal rollo Mal rollo Tío, pero que no veo un pimiento O sea, no hay No tengo una luz En ningún lado No, no tengo ninguna luz Me jodo y me aguanto Tira pa'lante Ay, socorro Para El rollo de papel higiénico Asesino Sí, me he asustado De un rollo de papel higiénico ¿Algún problema? Eh, figura oscura Espérame No me espera Puedo arrastrar esto Mira, Miku No es el momento De rascar la puerta De verdad que no Bad timing, tía Tira pa' arriba A ver ¿Puedes no comerte la pared? Gracias Oye Esa sombra Me podría esperar Mira Si somos dos Vamos a estar pues Acompañaditos Y mejor Yo que sé Baja pa' abajo Niño Vale Siempre por el camino difícil Tira pa' allá Que está lloviendo Que te vas a mojar Te vas a resfriar Vas a coger una pulmonía Y tanto Y tanto Sacarte de aquí Para que ahora cojas una pulmonía Y la viñes No, no, no Muy mal Eh Eh A ver ¿Sabéis qué pasa? Que yo sí que escucho las notificaciones Y me he acojonado Lo máximo Pero muchas gracias De verdad Ay, socorro Voy a Meterme Pero A ver No me gusta el agua No me gusta el agua Sube Seguro que no hay nada En el agua Hola ¿Algún calamar gigante Por aquí? La, 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 la Joder Que estilo tiene el niño Nadando Ni yo, vamos ¿Qué haces? Deja de coger cosas Chaval Es que yo creo Que no voy a llegar Ah, mira Voy a tener que hacerlo Aquí Pues no I have not idea A ver ¿Te puedes agarrar a eso? No Ah, igual tengo que Empujar esta maleta Sí 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 o no Sí, sí Sí, 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 sí ¿Puedes pillar esto? Espero que no haya nada En el agua De verdad Tira para allá ¿Que vamos a hacer Una maravillosa Plataforma? Sí Esta vez Con las donaciones Podéis asesinarme Y con los nuevos Follows y todo A ver A ver, a ver A ver Chaval ¡Yuhu! ¡Viva los bugs! ¡Una linterna! Oh, gracias Dios mío Qué bien me encuentro De repente Tengo luz Y veo peor que sin luz Ah, no No veo peor que sin luz Parecía imposible Pero no Eh, a ver Toda esa mierda Que veo Porque es mierda Pura Eso me mata Fus, fus, fus Asquerosos ¿Qué haces, chaval? No, en serio A ver ¡Yuhu! Para de Heidi Por el monte Oye Eh Babosa Corre, niño Corre ¡No! ¡Corre, que te cogen! Te cogieron ¿Ves? Te dije que corrieses Lloro Lloro mucho A ver Es que Yo sé que había una cosa Eh Había una 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 forma De ir corriendo Y deslizarse Pero Ja, ja ¿A quién la recuerda? Lyra no Lyra no la recuerda Lyra es manca El niño El niño Ha sido Brutalmente Asesinado Por babosas ¡Yuhu! Not today, nena Pero Tío Es que me pillan Es que De verdad No sé si hay No sé si hay Una forma De deslizarme Porque estaba Corriendo Estaba corriendo Estaba corriendo Me cuentan las muertes Aquí en el directo Y me siento Excesivamente manca Pero es lo que hay Entre mancos Nos apoyamos Gracias Os llevo A ver Es que quiero Es que nadie Me ha explicado Los controles Me cago en 10 Vale ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la muerte? Que voy Voy a beber agua Por lo menos Por lo menos Se morirá el niño Mi Este Pero yo no Ay, socorro Socorro, socorro Y luego queréis Que juegue al Resident Evil 7 Estáis mal, tío Estáis fatal Pero ¿Por qué queréis Hacerme eso? Bueno, pues nada Y así es como Jamás conseguimos Pasar de la sala del agua Porque las babosas Nos comieron Y nos asesinaron Cruelmente ¡Corre! Chaval Y aquí es donde Voy a tener que Voy a tener que pedir Sí, estoy intentando Correr y agacharme Al mismo tiempo Pero en lugar de deslizarse Como hacía Six Que era más lista Él Pues no lo hace Él Se agacha Se toma su tiempo Baja el culo al suelo Y va despacito Despacito Bueno En fin Algún día Algún día me lo pasaré Lo prometo ¿En serio? Maldito niño problema Si 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 queréis Matarme Pues jugaré Un juego de terror extremo Corre y deja las babosas Atrás Mira Ahora le he dado Por hacerlo No 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 Fuera de mi vista Fuera Fus 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 Y bueno De aquí vais a sacar Muchos clips graciosos Si Yo diría que si Ay Déjame en paz Muy bien niño Por lo menos ya sabe hacer eso Tira para arriba Tira para allá Es que de verdad que no sé por dónde es Vale Y entonces aquí tenemos Ya sé por dónde es Tira Tira para arriba Para arriba chaval Para arriba Eso es Ay Dios mío Le sufrimiento chaval Eso no suena nada bien Pero que nada bien eh Ay que miedito A ver Supongo que me tendré que subir a esa estantería O que sé yo Venga la Muerte La 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 No sé nadar bien La 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 No tengo que ir por aquí Corre chaval Venga Y esa luz tan brillante De repente Tío de verdad No me gusta el agua Tira para allá Madre mía Vaya castañazo Que se ha metido el chaval Más agua Ya Stop Tío Ah bueno En esta Esta no es profunda Eh Pero esta sí Eh Vale Hay algo que se está moviendo Hay que viene Que viene Corre 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 New Can Patata Había algo en el agua Había algo en el agua Vale Eh vale Eso parece un abismo En plan de No te tires por ahí Lira Que morirás Ehm ¿Seriously, bitch? ¿Tengo que tirarme por ahí? ¿From the lost? ¿To the river? No era tan alto Yo aquí haciendo el gilipollas ¡Eh! ¡Ey! ¿Os quitáis? ¡Ay! Bueno, pues que bien Logro desbloqueado Muere 32.000 veces en un solo vídeo En fin Ay, por favor No te acerques, lira ¿Por qué no? ¿Por qué no acercarme? El niño, yo creo que El niño sí que entra en el ejército ¡Ey! ¿Y si les tiro esto a la cara? ¿Y si os tiro esto a la cara, gilimemas? ¡Socorro! ¡Ja, ja, ja! ¡Que vienen todos a por mí! ¡Eh, ja, ja, ja! Y hasta luego, chaval ¡La, la, 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 la! A ver, a ver, a ver, a ver Neno Eso, métete por ahí Muy bien Muy bien Muy bien Bien Nice Nice, chaval Este niño lo voy a hacer general Dispair, eh, a ver Estoy escuchando Cosos, vale, estoy escuchando Cositos De los que salvaba, bueno salvaba De los que hacían cosas con Con Six Salta Y corre, que en el agua había cosas Supongo que será Trepando por aquí, ala Tira para arriba Neno Ratas Un interruptor, seguro que hay que pulsarlo Pero Lira Igual activas todas las alarmas del barco Whatever No tengo fuerzas Desde el otro lado No tengo puñeteras fuerzas Soy un maldito blandengue Hasta luego Eh, mira Dudo que haya sido una buena idea Pero Quizás ahora pueda mover esto Ah, pues sí Ah, mira Estoy subiendo el nivel del agua A la tira Para allá Ah, vale Y ahora me voy a poder meter Por esa ventana de ahí Ya vale, ¿no? Espérate Que igual me inundo Chaval, 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 chaval Chaval Vale, ahí Vale Vale Eh, no me gusta el agua No sé Sube pa' ahí A ver Veo la escalera Está bastante visible Venga Puedes no bucear Hasta las infinitas Vamos Yo que sé, tío A ver Ah, mira Por aquí Vale Tío, en serio Too much agua O sea, no me gusta Ay, que viene Ay, que viene Ay, que viene Que viene Que viene Que viene Todo bien, eh Vamos a ser amigos Vamos a ser amigos ¿Vale? Vamos a hacernos amigos Y todo va a ir muy bien En nuestra maravillosa relación De amor-odio Está justo debajo de mí Fuera Ay, que me ha tirado Me ha tirado, eh Yo no he hecho eso No, sube Sube, neno Vale, la escalera está ahí Tira Tira, 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 tira Eh, tranquilito, eh Tranquilito, chaval Sí, abrázate a las farolas Tonto lava Creo que a esa plataforma de ahí No voy a poder llegar Entonces Aquí hay un Bidón Ahí hay cosas Y ahí hay un algo Yo qué sé, tío ¿Qué haces? Está ahí Vale Voy a intentar llegar A esa caja de ahí Me pilla Pero vamos Ay, que es una mano Dios mío Socorro Creo que ya tengo Suficientes amigos Gracias Gracias Pero creo que ya tengo Suficientes amigos Ya llevamos un rato sin morir Ya llevamos un buen rato Estoy sudando la gota gorda Entre el calor Y los nervios Socorro, tío Socorro A ver, aquí algunos cuentan 10 muertes Otros cuentan 12 Bueno, al menos me saca desde aquí Tío, estaría muy guay No puedo ir por ahí, ¿no? Estaría muy guay Encontrar algún tipo de Porquería Que me permitiese Tirar Para allá, digamos Hacer ruido Esa botella de ahí Tirarla Hacer ruido Vale Ay, ¿qué pasa? Corre, 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 corre No, corre, corre, corre Me pilla, me va a pillar Me pilló Mierda Uff No sé para dónde tengo que tirar, ¿eh? Tarda la vida En cargar cada vez que me matan Esto se va a subir a YouTube tal cual Que me vean sufrir Que me vean Su-frir Como vosotros en directo Si no les gusta Pues que no lo vean Quiero decir, es así Dios mío Llevamos once o trece Muertes No sé A ver En serio Quiero algo No hay nada Quiero algo Que me permita distraerle Pero no hay No hay Tira pa'l bidón Vale La caja Yo creo que está Excesivamente lejos Vale Sí, mira Que llego aquí Llego aquí Sin problema Bueno, sin problema Patata Tranquilito, ¿eh? Vale Vale, no me ha visto ahora Yo creo Vale Perfecto A ver Te tienes que agarrar ahí, chaval Venga, bien Tira pa' arriba Bien hecho Voy a subir el cadáver De En serio Parece un cadáver Sí De hecho Son cadáveres Mirad esa mano colgando Eh Tampoco nos vayamos a venir arriba ¿No? Subiendo el cadáver A ver Como por ahí O lo subo pa' arriba Espera Lo voy a subir pa' arriba del todo Y si no llego Pues Yo que sé Le chocaremos los 5 a ese A ver Que te vienes arriba, chaval Está muy arriba Está muy alto No, no, no tanto Como por ahí Yo que sé A ver Venga De aquí al gancho El gancho Y de aquí Nos podemos balancear Espero que el señor De las manos largas Esto está muy aparente aquí Es un cacho pescado Ah, mira que bien Para tirarlo para allá Y que se vaya para allá Y que me deje Nadar Lo que yo decía antes Corre Como alma que lleva El diablo que viene ¡Jujú! Te jodes Yo sí que me jodo Yo sí que me jodo Vale Este vertedero de mierda No, por aquí no tiene cara La verdad Tiene más cara por aquí Che, chaval Pues igual no Que sí, hombre Que sí Que vas por aquí Venga, para allá Que vamos a tirar este madera Para allá Tira Empuja, chaval Ánimo Eh Tendrá que valer A ver Despacito Suave, suavecito El chaval Este se cree Spiderman Vale, pues Ahora es cuando se abre la puerta Y sale algo, ¿verdad? Ah, no, mira Ahora es cuando tengo que hacer Malabares con esta tabla No te me caigas Eh, chaval No te me caigas Eh, chaval Este niño es tonto A ver Tontoligo Tontoligo Ni Creo que no me gusta ¿Hay alguien aquí? Vale, espérate Hay un interruptor allá Sube por aquí Anda Chavalín ¡Hala! Vamos a tirar de la cadena Muy bien Muy bien Genial Estupendo Vale, no Parece que podemos bajar por aquí Yo creo que podremos bajar por aquí Haciendo De estas hermosas cajoneras Una escalera Y además hay un sillón ahí Por si me caigo, pues Caer en blandito Vale, eh No tengo llave Necesito una llave Bueno, al menos El señor del agua La mano del agua No está aquí Porque no hay agua Bueno, a lo mejor viene El cuerpo entero Quiero decir No solo la mano Es que ese tarro de ahí Me llama la atención ¿Por qué tiemblas? Pues te reviento ¿Qué es? Es una babosa Me cago en las babosas Del demonio Quita Fus, fus, fus Suelta la llave Ven pa' acá Ven Ven pa' acá, hermano Ven pa' acá Feo Cosa asquerosa ¿Se puede saber Qué haces, niñato? Voy saltando Por la vida Pilla la llave Y corre Puedes, puedes, puedes Venga Que te pilla Ánimo Ahí te quedas Feo Vale Es maravilloso Cuando solo hay un camino Vale Vale Vamos a ver Esto Se puede tirar Vale Se puede tirar Pues para algo servirá Lo voy a tirar Si se puede empujar Es que es para tirarlo Voy a tirarlo por allá Que me Causa mejor sensación Porque si tengo que Bueno, esperad A ver Porque es que esto es agua Vale, sí Me causa mejor sensación Por aquí Para saltar para aquí Saltar para Esa gaita de ahí Vale No toques No toques Neno Vamos a tirar el Esto Sea lo que sea Que esperemos que flote Venga Y luego tocar el interruptor Pues porque sí Porque hay que tocar todo En esta vida Te vas a caer al agua Y ya verás Que risa Oh vaya Oh vaya Se ha caído Eh Que bien Nice Nice Chaval Nice A ver Este 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 juego No da tanto miedo No da tanto Yo que sé Podría dar más miedo Pero Pero bueno ¿Quién no va a dormir hoy? Baby Hoy no vamos a dormir En fin Venga Ánimo Bueno Me saca Me saca aquí Vale Eh Voy a tocar el interruptor Ese No sea el caso Que desactive La electricidad Ah No Baja el agua Vale Ya entiendo Bueno En realidad No entiendo mucho No Vale Si no Ya entiendo Si si que entiendo Si A ver Ahora mismo No tenemos No tenemos Tal Y está O sea No está el agua Electrificada Porque no llega La electricidad Al agua Vamos a hacer Un puentecillo Aquí Mira que bien Que nos hemos fijado Tenemos que hacer Un puentecillo Para el cual Podamos llegar saltando O sea Que lo vamos a poner Aquí Y el otro Lo vamos a tirar Por donde lo estábamos Intentando tirar Vale Uno ahí Y otro Pues ya veremos Lo voy a hacer Lo voy a hacer Con el agua bajada Por si acaso Me vuelvo a caer Pues poder subir Sin morir Al menos De hecho Va a ser más sencillo Tirarlo desde aquí Y moverlo desde abajo Creo yo Tira y no toques el cable Chaval Los cables no se tocan No tocar cables pelados Venga Vamos a intentar Hacer las cosas Un poco bien Tira para allá No ¿Para qué? ¿Para qué hacer las cosas Un poco bien? Eso es demasiado mainstream Tira para allá Hombre Ay que niño Problema Dios mío Seremos capaces de saltar El tiempo lo dirá Si no Morimos Así que tú eliges Chaval Vivir o morir Tú Decides Toca ahí Yo creo que llego Vamos a coger Mucha carrerilla Venga No toques el agua Llegué a la primera Como lo he hecho No lo sé Podría repetirlo Lo dudo Una rata muerta Yujuu Enciende la luz Anda Creo que no me apetece Una ducha aquí Aquí va a haber más babosas Que vamos Ah no En serio que no No eres una babosa gigante Que va a matarme No Genial Eh Hola ¿Qué tal amigo? Vamos a ser amigos Tú y yo Eh No sé que No sé por qué me da Que no quieres ser mi amigo De ahí De ahí De ahí De ahí ¿Cuántas veces moriremos aquí Gente? Corre 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 nene Eh Vale Espérate Corre 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 nene Corre Corre Eso es Que vamos a tirarle pescado Que se vaya a tomar viento Bueno Espera Esto no Eso es un pescado Vamos a tirarle el pescado Es que Ojo eh Míralo Está ahí Chaval Mira lo que te doy Tira para allá Eso es Ya viene Ya viene Y me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Casi 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 Venga Venga Vamos allá Todo va bien Todo va bien No pasa nada Van 13 muertes Según me dicen Por el chat El niño El niño prefiere la muerte Si Es que no se si voy a tener que parar A mitad No Porque desde aquí Confiaba en ti Niño problema Sube Esa mano me atormentará En mis pesadillas Llevan 14 Ahora ha sido culpa del niño Vale Ahora ha sido culpa del niño Un problema Vale Porque Porque no se ha agarrado Al sitio Vamos a jugar a un juego Esto es tipo sau Vale Vamos a jugar a un juego Vivir o morir Tú Decides El niño elige morir Ya ves tío A ver Te calmas Mira que no me ha visto Sube Salta Eso es Venga Venga Chavalote No llego No llego No llego Llegué 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 Vale llegué Y ahora Hasta ahí Ah vale Que me puedo balancear Pues porque voy con el botón De 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 agarrarme Pulsado Eh Parezco a mi madre Moviendo el mando Como si valiera para algo Tranquilito eh Tranquilito Vamos a coger Toda la carrerilla Del mundo Y vamos a saltar Como unos campeones Cuidado Sube 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 Chaval Sube Eso es ¿Dónde está el siguiente? Ahí Venga No Me va a pillar Está muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Está justo debajo de mi Por favor Sácame a mitad Por favor Sácame a mitad Por favor Sácame a mitad En la cómoda Venga va Sácame en la cómoda Aunque sea Por favor No me saques al principio Por favor Ánimo No sé Es que en los tiempos de carga Se da tiempo Hasta que se me Pase el susto No sé Mano-chan quiere ser mi amigo Mano-chan Be gentle Please Onigaisimas No Me saca al principio Voy a llorar ya Chaval Sube Sube Que te coge Es que es tonto del culo El pobre Voy a pasar de esa caja Y voy a ir directamente Al colchón Sí Yo creo que las pantallas De carga son En plan de Bueno Pues na Vamos a dejar que esta pobre alma Desgraciada Se calme Conseguiremos pasarnos hoy El primer capítulo Del maldito niño De los Cuyons Llevamos una hora De directo Me va a pillar Es que no sé Cómo lo hice antes Para no Yo Yo entré en despair Ya hace mucho rato Hace mucho rato Ya que entré yo en despair A ver Esto lo voy a subir Todo seguido a youtube ¿Vale? Porque bueno Estos los voy a poner Los sábados Esto va a estar El sábado que viene Y ¿Cómo decirlo? Pues los sábados Hay mucho tiempo libre Para la gente Espero Sube Sube Es que es tontete De verdad que es tontete Venga va Ánimo Agradecería que no me saliera Justo al lado También Me pilla Me pilla Me pilla Porque es tonto Del Voy a tirar El bando Contra la tele Voy a llorar De verdad Queredme mucho Después de este juego Sí Yo me tiro encima Del bicho Ya pues mira Ya si Si he de morir Pues Iré yo A buscar a la muerte La muerte no me encontrará Socorro 18 muertes A ver por favor Por favor Por favor ¿Sabéis el meme? Bueno el meme Que no es un meme La imagen esta de De Paris Hilton Que pone Stop being poor Pues stop being manca Hija Mira quien te va a pillar Quien te va a pillar Quien te va a dar un abrazo Mano chan Me gusta lo de mano chan Te quieres subir Es que de verdad El niño es tonto del culo A veces Dios mío En serio El niño este A veces es gilipollas Vamos a estar aquí Un rato largo Estoy sufriendo Pray for the niño Más que Por mi espalda Me estoy asando Pero asando Me estoy asando Todo lo más grande Del mundo Son las 12 de la noche Y yo aquí pegando voces De verdad Van a venir los vecinos Con antorchas Y os vais a quedar sin lira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si es que ya no es que te mueras Es que es selección natural Neno Corre Me pilla Voy a llorar Sí El siguiente goal De las donaciones Van a ser sobornos Para que mis vecinos No me maten Venga va Esta es la buena No Ahora lloraré De desesperación Se me va a romper La espalda Niño de mierda Por favor Deja de hacer Son gilipollas Ya Vale Le daré tiempo De que vaya A por el pescado ¿Vale? Y voy a intentar Ir por otro sitio Como me estáis diciendo Que no se diga Que no os hago caso Tira para arriba Niño problema A ver Vale A ver Tira para allá Feo Fus 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 Vale ¿Se va? Y voy a ir aquí Sí hombre Mira 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 Que podemos ir por aquí Vale Y yo haciendo el imbécil Esto lo hice la primera vez ¿Verdad? ¿Por qué soy así? Tío ¿Por qué soy así? ¡Shh! ¡Eh! Que ya sé que soy tonta Pero te calmas Vale Sí Tengo que ir aquí Ahora tengo que ir ahí Saltar a la lámpara Socorro Bienvenido al ejército Disper Pero socorro Agárrate Sube Eso es Eso es Eso es Chaval Venga Que tú puedes Vamos a salir de aquí Conio Sube 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 Eso es Eso es Tranquilo Tranquilovski Vamos a coger Toda la carrerilla Del mundo Eh No Eso no es Coger toda la carrerilla Del mundo Neno Vale Vale Venga Venga que le hemos perdido Date prisa Date prisa Eso es Eso es Arriba Arriba Tranquilo 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 Venga Va No 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 Tranquilo Tranquilo Bicho feo Tranquilito Bicho feo A ver, que venga para acá Que se balance para acá el barco Eso es Venga, tenemos que llegar, ¿eh? No habrá un pescado No, no hay ningún pescado Venga Voy a dejar que se balancee hacia la derecha, ¿vale? No, hacia tu otra derecha Venga, para allá Vamos a coger toda la carrerilla que podamos Y vamos a saltar Ahora ¡Ahora! Ahí estaba, justo ahí, socorro Por favor, que me haya guardado Que no me tenga que volver a pasar esto nunca más Por favor Por favor, por favor Porfa, please Hay un hueco ahí Sí, hay un hueco, papás Y en esta cama me quedaré para siempre Vale, no Ya tiene que quedar poco, ¿verdad? No quiero más a Mano-chan Mano-chan, vete a la mierda Por favor No me gusta Va a estar ahí Mano-chan Sube, sube Sube, sube, sube Desde que venga Por favor A ver, ¿qué carajos hace esto? Vale, hace que baje Y ahí estoy viendo un... Un interruptor Vale Aquí no estará Mano-chan Ahí estoy viendo un interruptor Que me imagino que la palanca Estará para el otro lado Y que voy a tener que hacer un camino aquí Entonces, pues bueno Vamos a poner esto aquí en medio ¿Puedes coger la maleta, chaval? Porfa ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Dejamos de hacer el gelipollas O no toca hoy? Venga Vamos a ver si por ahí Más o menos ¡Venga! Tira para arriba No me gusta nada esa puerta Mira dónde está la palanca Vale No vamos a hacer el gelipollas ¿Vale? Y vamos a bajar como personas civilizadas Porque si salto desde aquí Seguramente me reviente La cabeza Lo cual será mucho más rápido Que sucumbir Con Mano-chan Pero Y la palanca Ay, qué sustitos me dais Esto no es una palanca ¿Dónde está la palanca? Esto no es una palanca ¿Dónde está la palanca? Eh, no Por favor Dejad de tirarme latas de mierda Quiero la palanca Pues ¿Esto es la palanca? ¿Eres tú la palanca? No, no eres tú la palanca We have a problem Y solo hay latas A ver, si no cargaré Desde el último punto de control Y rezaremos Porque sea después de Mano-chan Porque no sé qué he hecho con la palanca Tenemos un pequeño problema ¿Vale? Si no, la palanca ahí arriba no está Perdón, ¿vale? Perdón por el retraso Hay que quererme igual Hay que quererme igual De verdad No pasa nada Ahora cargamos Por favor Que sea después de Mano-chan Por favor Voy a llamarle a este capítulo Cuando lo resuba a YouTube Mano-chan quiere un abrazo Ay, gracias Mano-chan Por no querer tantos abrazos Me ha suicido Se rompe la cabeza El niño tonto este A ver ¿Le quieres dar? Gracias, chaval Muy bien Venga Yo confiaba en ti, Neno Y ahora Pillaremos bien la palanca A ver Lo vamos a poner más o menos Por el medio Vale Aprox Tira para arriba Venga Podré tirar la palanca Por aquí Por el hueco Sin hacer el Mongrel Sí Creo que se ha caído Para abajo ¿Verdad? Sí Se ha caído para abajo Vale Tú eres tonto Niño Aquí está la palanca Te voy a mandar a ver a Mano-chan Como te sigas portando así de mal La madre que lo parió Treinta millones de veces Tío A ver Se la ha comido la tierra Se la ha tragado la tierra La palanca ¿O qué? Mírala Ahí está Vale Sí Gracias ¿Qué me dicen? Usa la linterna Y Lira Como es así de inteligente Pues no se le ocurre ella solita Venga Muy bien Y realmente esto ¿Qué haces? Maldito niño problema Realmente solo tengo que ir Vale Mira Ya verás Que no tengo que hacerme un camino Que la tengo que arrimar para allá Y ya está Ahora subo la Subo el nivel del agua Muy bien Muy bien machote Bien Ah mira Es para abrir la puerta Vale Pero ahora sí que tenemos que hacer el camino Ok Vale No pasa nada No hay problema No pasa nada Ahora hacemos el camino ¿Vale? Vale Ahora hacemos el camino Y ya está Y además lo voy a hacer pegado para allá Para que Para tardar menos tiempo A ver Neno Tienes que coger Coge la maleta Chaval Venga va Que tú puedes Ánimo En serio Yo 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 sé que tú puedes Este es tonto El pobrecito Es tonto Te voy a meter las latas Por donde nunca te da el sol Pero niño De verdad Que no quiere Que no Que no quiere Que es tonto Vamos a subir el Nivel del agua A ver si se mueve un poco la maleta Y la puedo mover Que va a ser que no ¿Qué haces? Se cae solo Está drogado el niño Está en las drogas Solo se coge de la parte grande Pues hoy no Hoy no En serio A ver si me puedo hacer un huequín Vale ve Tira La 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 Vamos a bailar Ese incómodo momento En el que alguien te sigue Y te mata Sabéis que vamos a tener Que cargar partida ¿Verdad? Lo sabéis Porque el niño Este tonto No coge la maleta Todos lo sabemos ¿Verdad? La mueve un poco La mueve un poco Pero no lo suficiente El chaval No la quiere arrastrar Y las físicas del juego Son de 10 Un poco más Venga va 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 Venga Ole 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 Por las escaleras Sin subir el agua No da tiempo Y así Pues ya veremos Vamos a ver Vamos a probar ¿O qué? Tira para arriba Niño A ver Eh no Lira ¿Qué haces? Creo que la he puesto mal Creo que la voy a tener Que arrastrar O más allá O más acá Llegué Así Mucha luz veo yo Eh vale No veo un pimiento morrón O sea Hola Mano-chan Hola Mano-chan Hola amigo Yo pensaba que quería ser mi amigo Mano-chan Sube Sube Uh uh ¿Qué pasó Mano-chan? Ay que lo está bajando La madre que lo parió Salta Sí, sí Entretente con eso Que yo me largo Venga A ver que aquí No sé qué diablos es esto La tele Ha encendido la tele Buah que igual puedo electrocutar A mi amigo Mano-chan O algo Ahora voy a tirar la tele al agua Y ya verás como nos reímos todos ¿Eh Mano-chan? Ya verás que risas nos echamos todos ¿Qué he hecho? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Por qué he hecho eso? Me quedaré aquí para siempre ¿Me puedo quedar aquí para siempre? ¿Me puedo quedar aquí para siempre? ¿Me puedo quedar aquí para siempre? Que el cementerio está lleno de valientes Que ya voy Mano-chan Eres un impaciente Tío De verdad que voy a tirar la tele al Al agua Y te van a dar por saco Pero bien ¡Ay! 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 No, no Sube, sube, sube ¡Mierda! Sí Me tenía que subir encima de la tele Mano-chan ha muerto Pero yo también Pero te he llevado conmigo Asqueroso Ahora te mataré solo a ti Mil maneras de morir Todavía no habíamos muerto Ah sí Sí que habíamos muerto electrocutados Maldito Mano-chan ¡Ay! ¡Qué sustitos me dais! ¡Uf! Se me ha contracturado la espalda Y todo del susto Por favor ¡Ay! Mira que me saca desde aquí Mire usted que bien Menos camino a recorrer Con mi amigo Mano-chan Mano-chan Ya hemos pasado por muchas cosas Esto es una relación de verdad Hola Mano-chan La otra vez se me quedó una tabla debajo Gracias Gracias o destino ¿Qué haces niño? ¡Sube! ¡Ay carajo! ¡Qué niño más inútil! ¡Qué niño más inútil! Corre que viene Mano-chan Ahí te quedas tío Ahí te quedas ¡Hala! Tíralo 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 Ya verás como nos reímos todos ¡Ajajajaja! ¡No! 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 Igual tengo que tirar la tele Antes de que la tire él Tendré que tirar la tele Antes de que la tire él Bueno a ver Vamos a ver Esto es prueba y error Yo pensaba que podía hacer El gilipollas encima de la tele Así ¡Lalalalalita! Pero no Se ve que no Se ve que no Buscaremos un modo de sobrevivir ¿Vale? Tengo que coger la lámpara de arriba Vale Gracias ¡Qué lámpara! No veo lámparas ¡Eh! Esa lámpara Vale Ok Oye me pongo muy nerviosa ¿Vale? Perdón Mano-chan Me trae por camino la amargura Ya vamos como locos Porque total ¿Y qué más da? Frondelos tú de River Hola Mano-chan Buenos días Mano-chan No me pilles Mano-chan Me va a pillar Mano-chan No me va a pillar Mano-chan La 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 A ver Vamos a ser amigos ¿Eh? Todos aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces niño? ¿Qué haces niño? Vale Y bueno Y en realidad le gusta Que le agarre y que le estruje No sé Cada uno tiene sus manías Pero Niño Yo no lo veo Tú sabrás Esto Lo bueno ¿Vale? Lo bueno Es que esto ya tiene que estar Próximo a acabar el capítulo ¿Por qué? Porque Mano-chan Está a punto de morir Cruelmente Electrocutado por una tele vieja ¿Vale? Mano-chan Ya veréis Ya verás Qué amistad más bonita Nos va a unir ahora No sé por qué Un triángulo Del palo illuminati En la tele Pero bueno Mejor que la Belén Esteban Será Tira Sí por favor Que corran los fanfics Entre el niño y Mano-chan Mano-chan ¿Qué haces? Sí no El niño El niño le pone Mano-chan Yo creo Porque si no No me explico Este sin Este sin dios Que se trae El niño Con Mano-chan Tira para arriba Niño problema Que te subas A la puta tele Eh Si me tengo que amarrar A la Lámpara No sé hacerlo Eh No llego a la lámpara ¿Vale? No llego a la lámpara Por favor Decidme si es la lámpara Porque creo que no llego Y tendría sentido Que fuera la lámpara Pero Pero de verdad Que no llego Y me estoy agobiando Mucho No voy a hacer cortes maravillosos Me van a ver manquear Con todas mis ganas Tira la tele Vale Que tire la tele Tiraré la tele Pero es que está Pero es que está Y Mano-chan Y Mano-chan Me pone muy nerviosa Porque Mano-chan Senpai No vale No Solo tengo un senpai Y no es Mano-chan Y este es el primer capítulo Ya verás que rico Lo demás Vale Tengo que empujar Al agua A la tele Antes de que Mano-chan La tire Que sí Mano-chan Ya lo sé Estás ansioso Por morir Y yo estoy ansiosa Por matarte Esto funcionará Tranquila Tira para arriba Mano-chan Ya verás que bien Nos lo vamos a pasar Mano-chan Vamos Vamos Felicidades Mano-chan Has muerto Oh sí Qué placer inmenso Me da verte morir Asqueroso Uah Qué subidón Oh Mano-chan No te olvidaré Estará siempre en mi corazón Y en mis pesadillas No toques el agua Por si acaso Niño Tira 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 Que ya tenemos que estar Muy cerca de terminar el capítulo Tira Tira Por favor Decidme que Mano-chan ha muerto De verdad Niño Deja de hacer el gilipollo Eh Déjate de hacer el gilipollo Es que quiero En plan A ver si Pasamos de pantalla Vale En plan Que haya un negrazo De pantalla Así Y Ay Vale Yo creo que Después de esto Ya se parará el capítulo Aquí lo dejamos Vale Dejamos aquí el primer capítulo Porque A ver Espera A ver Venga Vamos a ver Vamos a ver Que pasa aquí Pantalla negra Estamos cambiando de capítulo Por favor ponme el símbolo De que estás guardando Si Estamos cambiando de capítulo Vamos a parar aquí Que llevamos un rato Del copón No os quejaréis De capítulo largo Así que Lo dejamos por aquí Y el próximo día Vamos a ver Quien sustituye a Mano-chan En mi el corazón del niño Así que Espero que os haya gustado mucho Dadle muchos likes Y queredme mucho Porque he sufrido Y nada Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego